Eh, nae. Bueno, ustedes saben que por ahí anda el catarro y la influenza Choretto. Pero relax, que aquí están los defensores contra los virus. Lizol, el desinfectant spray y los desinfecting wipes. Este dúo es perfecto para prevenir el contagio, ya que elimina, mira, el 99.9 de las bacterias, virus y hongos. Úsalos en el lavamanos, en la nevera, en el counter de la cocina, los juguetes de los nenes, los celulares, en el control remoto, en fin, en cuanto lugar se te ocurra que no sea poroso. Recuerda que Lizol es lo que necesitas para proteger. Mira, yo lo uso en mi casa, Lizol. Mira, espectacular. Lo mejor, esto es lo mejor. Esto es lo mejor. No busquen más nada, que Lizol es lo mejor. Y ahora, tengo por ahí que estamos celebrando los 100 programas. Tengo por aquí los auspiciadores, porque ahorita hay party, hay party. Señoras y señores, voy por aquí con los auspiciadores. Y tengo por aquí los chicos de Hacienda La Tormenta. Hola, Feli, que está por ahí. Feli, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos bien aquí contigo, gozando. Mira, 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 qué rico. Mira, mira, mira. Mira ahí el lechón asado. Todas las cosas ricas que tienen Hacienda La Tormenta. Feli, Hacienda La Tormenta, abierto de qué día, qué día. Estamos de miércoles a domingo, desde las nueve de la mañana en adelante. Eso es en las piedras, ambiente familiar, música en vivo. Es espectacular la hacienda. Sí, eso es grande y tenemos artesanos y tenemos mucho ambiente familiar también. ¿Y el mejor lechón asado de Puerto Rico? Tenemos también Hacienda La Tormenta. ¿Y los domingos se pone aquello así de lleno? Este domingo tenemos una actividad, tenemos una orquesta. ¿Hay party este domingo? Este domingo va a estar Labran Paso con Yolenda Rivera y Huito Colón. Así que lo esperamos este domingo. Entre otros también, va a estar Guadalmán. Mira, Hacienda La Tormenta en las piedras, espectacular. El mejor lechón asado de Puerto Rico, usted lo consigue, mire. En Hacienda La Tormenta en las piedras. Y voy por aquí, mira, mi amiga Saudi nos trajo por acá. Gracias, Saudi, de Dando Candera, Sweet Gallery by Saudi. Con el teléfono 787-430-2725. Ella se botó con estos cupcakes. Están riquísimos. Mira, Saudi, un besito, mi amor. Gracias. Gracias, mi amor. Y nos los vamos a comer ya mismo. Nos los vamos a comer ya mismo. Y tengo por aquí, vamos a ver por acá. Ah, Golden Berry, que siempre están con nosotros. Venga acá, mi amigo. Venga para acá. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Golden Berry, cuéntame de Golden Berry. Bueno, nosotros somos una empresa de arreglos de frutas con chocolate. Tenemos frutas como melones, piña, obviamente fresas. Y nada, pues nosotros tenemos servicio de delivery. Y usted lo que tiene que hacer es llamarnos al 787-662-4569. Nosotros le hacemos el arreglo y se lo llevamos. Gracias. Y por aquí tengo los chicos de Carbón. Venga para acá, mi amigo. ¿Quién es el que va a hablar de Carbón? ¿Qué tenemos en Carbón? Cuéntame, papá. Bueno, tenemos un ambiente familiar, lo invitamos a todos, como tal. Tenemos una piña coladita. Por aquí tenemos una por aquí, que la disfrute y nada, ahí es la orden siempre. ¿Dónde? ¿Dónde? Tenemos, contamos con tres locales. Tenemos uno en Quebradillas, que es nuestro bebé. Tenemos en Arecibo, Islote, varios islotes. Y nuestro nuevo proyecto, que sería en Troxto, en Arecibo. Carbón, gracias a los muchachos. Aguántame la piña, que me la voy a comer ya mismo. Y por aquí tengo este bizcocho espectacular. Mira quién está ahí. Frosted Box. Joveni Rivera, con el 939-630-7931. Mira, mira, mira quién está ahí. Alex DJ, mira, mira quién está ahí. Alex DJ. Adolfo, que está por ahí. Gracias a todos. El número de teléfono de ellos son 939-630-7931. Mira quién está ahí comiendo lechón, el productor. Míralo ahí, míralo ahí. Cógelo, cógelo, cógelo. Comiendo lechón de Hacienda de la Tormenta. Oye, Jaycee, Jaycee pica y pica y pica y pica y pica. Voy para adentro, voy para adentro. Gracias, muchachos. Seguimos el party. Todo el público, con la mano arriba, todo el mundo. Viene. Y ahora nos vamos con los Saberotodos. Dímelo, Jaydee. Seguimos jugando por el Mata 3 Sedan 2019, 186 caballos de fuerza, sistema de información y entretenimiento Mazda Coret y mucho más. Gracias a Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Buenas noches, Danilo. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Orlando. Buenas noches. Atención en su casa. Él sabe lo todo. Esto ya se acabó. Este viernes se va el carro. Y uno de ustedes dos se va a llevar el carro. Esto se acabó ya. Uno de ustedes dos es el que se lo va a llevar. Danilo, ¿estás ready? Estamos listos. Orlando, ¿estás listos? Estamos listos. Señoras y señores, la final del carro nuevo de paquete Mazda. Comenzamos. Ellos van a jugar hoy, productor, mañana y el viernes. El viernes, el más que tenga contestadas preguntas, se va a llevar el carro. O sea, que ellos van a jugar hoy, mañana jueves, y el viernes se decide quién de los dos se lleva el carro. Esto se acabó. Comenzamos la primera pregunta en el sábelo todo, señores y señores. Primera pregunta. ¿Qué es un forúnculo? Orlando. Una inflamación de la piel. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Qué científico formuló la llamada? Orlando. Isaac Newton. ¿Correcto? ¡Correcto! La pregunta decía. ¿Qué científico formuló la llamada ley de gravitación universal? Isaac Newton. Correcto. Próxima pregunta. En el juego de la generala, ¿cómo se llama? Danilo. Ok. Y eso es correcto. Decía, en el juego de la generala, ¿cómo se llama el resultado formado por cuatro dados iguales? ¿Poker? Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué científico formuló la llamada ley de gravitación universal? ¿Actualmente cuántas especies de coquís quedan? 14 de 17. ¡Eso es correcto! Próxima pregunta. Están bien rápidos los chicos. Se nota que estamos en la final. Uno de ellos dos se va a llevar el carro el viernes. Hoy es miércoles, seguimos mañana y el viernes uno de los dos se lo lleva para su casa. Próxima pregunta. ¿Cómo se llaman las palabras que se escriben? Orlando. Homónimos. Homónimos. Eso es correcto. La pregunta era la siguiente. ¿Cómo se llaman las palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados? Homónimos. Correcto. Próxima pregunta. ¿De qué nacionalidad era Walt Disney? Danilo. Americano. Estadounidense. Correcto. Estadounidense. Próxima pregunta. ¿Qué significa la cicla RCP? Danilo. Reanimación cardiopulmonar. Correcto. Próxima pregunta. El carro se va este viernes. El carro se va este viernes. Uno de ellos dos se lo va a llevar. Esto se acabó ya. ¿Qué capa gaseosa rodea la... Orlando. Atmósfera. Correcto. Correcto. Decía. ¿Qué capa gaseosa rodea la tierra? Atmósfera. Correcto. Próxima pregunta. Voy a pagar. ¿Pagamos ahí? Ok. ¿Qué premio Nobel ganó Barack? Danilo. De la paz. Correcto. Puerto Rico ganó. Próxima pregunta. ¿Cuántos ceros tiene el número 10? Orlando. Siete. Correcto. La pregunta decía. ¿Cuántos ceros tiene el número 10 millones? Siete. Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué país nació el escritor Mario? Orlando. Perú. Correcto. La pregunta decía. ¿En qué país nació el escritor Mario Vargas? Yosa. Perú. Correcto. Próxima pregunta. ¿Cómo se le dice la esposa de tu hijo? Danilo. ¿Quién fue? Espérate. Orlando. Orlando. Orlando prendió primero. Orlando. No era. Correcto. Puerto Rico ganó. Ok. Danilo. Tiene cuatro contestaciones correctas. Orlando tiene ocho. Seguimos mañana. Y seguimos el viernes. Uno de ustedes dos. Se lleva el carro este viernes. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico ganó. Gracias Danilo. Gracias Orlando. Recuerden que si quieren venir aquí y ser parte del público, solo tienen que enviar las palabras público al 777-235-6749. Ya volvemos. Para comprar nosotros. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Diversión. Gracias por ver el video.